Novena en honor a San José. Cuarto día. Recurrimos a San José, modelo de obediencia. San José fue un hombre justo, amó y cumplió la voluntad divina. Obedeció siempre con gusto lo que Dios le comunicó en la vida. En sueños escuchó su voz por medio del ángel que le hablaba. Con un sí, dispuesto y sin trabas, caminó con fe sin ver el destino. Lectura. La cuarta estrella guía de la familia de Nazaret es una obediencia bien definida. Hay una ley peculiar en la Sagrada Familia. Cuanto más elevadas estaban las personas, más vigorosa era la obediencia. El Salvador tuvo que obedecer a ambos. La Madre de Dios a San José, la esposa también debe obedecer. El Padre sigue siendo la cabeza de la familia. San José fue también un hombre obediente. Él se dejó guiar por el ángel. Esta obediencia sencilla y firme es una de las virtudes domésticas más esenciales. Padre José Kentonich, 24 de agosto de 1950. Oremos. Querido San José, ayúdanos a seguir tu ejemplo de obediencia. En el Padre nuestro rezamos. Hágase tu voluntad hacia en la tierra como en el cielo. Intercede por nosotros para que como tú y como la Santísima Virgen María escuchemos los ángeles que Dios nos envía cada día por medio de eventos, del trabajo que nos toca hacer, de las palabras y saludos de otros y la voz de la conciencia. intercede por nosotros para que cada vez más atentos a la voz de Dios seamos más obedientes a su llamado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.